Me gusta cantar al viento compadre quise Me gusta cantar al viento porque vuelan instantánees Te digo lo que yo siento por toditos los hogares Aquí viene porque vive la materia de las flores Va a ser lo que se me impide, un rico amor que se me impide En mi cama hay retinto He venido de mi beco y traigo mi cuarenta y cinco y con ella doy consejo Atravese la montaña para que ir a ver las flores Para dejar una rosa dorada y el sabor de bien sabores Y si otro quiere cobre tarea Y en la de mi ser primero Y en la de mi ser primero Sarcala con dulce Poner saber, a ver qué pasa